del mercado mundial, don Max Ruz, se proyecta remodelación de un sector donde se venden incluso verduras, productos también como carnes. Sí, buenos días ciudadanía esmeraldeña, gracias Adriano por la invitación a esta entrevista. Bueno, nosotros como administración del mercado municipal y cumpliendo un anhelo de los comerciantes y también así mismo de alguna manera una promesa de campaña de la compañera alcaldesa donde en varias reuniones se habló siempre de mejorar el mercado municipal y es por eso que ella en base a sus varias gestiones ha venido de alguna manera pensando en el mercado municipal y en los comerciantes que necesita tener una mejor área y también así mismo poder recibir de mejor manera a nuestros usuarios. Y es por eso que vía inversión privada haciendo un esfuerzo financiero, el año pasado el consejo cantonal aprobó la reconstrucción, que tendría que ser una remodelación del área de la ampliación del mercado municipal con una inversión de aproximadamente un millón y medio de dólares donde en esta área se agrupará tanto el área de carnes, pollos y mariscos porque ahí se puede construir una cámara de frío. Lastimosamente el mercado municipal tiene ya cerca de 21 años de construcción y no fue proyectado un área de frío para poder cumplir las nuevas normativas que se dictan en nuestra ley. Ese es el proyecto, la cámara de frío. No, el proyecto es un nuevo mercado, un nuevo mercado donde estarán agrupados los comerciantes que expenden productos de carne, todo lo que es cárnicos y todo lo que es mariscos. Además también lo que va acompañado con estos mariscos es un área para los que venden coco y otras cosas más que son el complemento de esta área. ¿Y quiénes se sienten perjudicados? Que dicen que son los campesinos que vienen a vender las verduras y todo. En esa área es donde se va a construir, ¿no? Sí, justamente es en el área de la ampliación del mercado en la calle Olmedo y Muriel cerca al Colegio Loyal Faro. Bueno, nosotros hemos venido socializando con ellos, hemos venido conversando con los comerciantes, tanto los campesinos, los que hacen feria libre los días viernes y sábado, los cuales tienen un convenio firmado, en este caso con el municipio de Esmeralda, donde ellos ocupan esa área sin pagar un solo centavo. Nosotros le estamos dando una nueva área donde ellos pueden trabajar, que es la explanada del Coliseo Nubia Villasís, donde ya se trabajó en la pandemia con el tema del agro en tu barrio, ya se trabajó en este proceso donde los campesinos de otras áreas estuvieron en ese sector trabajando. No es que se los está votando, se les está dando un lugar, pero y es por la remodelación. Sí, nosotros tuvimos el día viernes una socialización también con los señores campesinos, donde ellos también, por cuenta propia, pues están gestionando también otra área, un territorio, otro terreno, y en este caso pues la Municipalidad de Esmeraldas. También está dispuesta, pues si ellos logran conseguir un terreno por parte de ellos, pues se les dará todo el apoyo para que puedan ellos expender su producto. Aquí no se trata de vulnerar el derecho de nadie, sino que queremos el desarrollo de Esmeraldas. Un nuevo mercado donde podrá la ciudadanía de Esmeraldas acercarse y tener todas las facilidades y toda la cadena de frío que lastimosamente acá no se lleva ese proceso. Entonces tendremos un nuevo mercado bonito, ya moderno, donde podremos concentrar estas tres áreas, como les digo, y esta es la primera etapa. La segunda etapa es la remodelación ya del mercado central. Entonces... Ha construido el área y serían todos los que están aquí en el mercado, los que venden marisco, los que venden carne, sería solamente exclusivo ese lugar allá. Exactamente. Y acá, ¿qué pasaría a hacer? A ver, acá en la segunda etapa, pues lo que se quiere es recuperar el área de parqueaderos, y estas personas del parqueaderos pasarían a ocupar las áreas que dejan los señores de carnes y pollos. Esa es la idea, y hay una remodelación de todo el mercado. También se empieza a construir un área gastronómica, un patio de comidas, para que los ciudadanos de otras partes, de otras latitudes, puedan visitarnos y en general hacer un centro gastronómico y turístico más que todo. ¿Cuándo podrían iniciar eso? Bueno, nosotros tenemos, como te digo, estamos en la primera etapa. La primera etapa es la construcción del área. La compañera alcalesa está buscando los recursos, haciendo todo lo humanamente posible para poder conseguir los recursos para la segunda etapa. Pero ya está adjudicado, ya está firmado el contrato para la construcción de este nuevo mercado, lo que permitirá, como te digo, dar una mejor atención al público y tener mejores condiciones que los emeraldinos buscamos. Un nuevo mercado remodelado que permita acudir con toda la seguridad, poder comprar con las medidas de frío, como en los mejores mercados del país. Entonces vamos avanzando. Yo pienso que los compañeros campesinos deben entender que este proyecto es para el desarrollo de Esmeralda y a ellos, como te dije anteriormente, si les está dando una buena alternativa, porque en el proyecto de la esplanada del Nubia Villasís están dos proyectos más que la alcaldía está llevando a cabo por medio de la Dirección de Innovación y Turismo, que son el tema de otro grupo de campesinos, donde van a hacer el proceso de la extracción de pulpa de frutas y también con otra ONG se está trabajando con la donación de dos containers para la venta de comidas típicas. Entonces ellos no van a estar solos, van a estar acompañados con otro grupo de personas para darle reactivación a ese sector y la ciudad de Esmeralda que esté en el centro pues tenga también como acudir a un lugar y poder tanto consumir el producto y también poderle comprar a los campesinos en esa área. Max Ruh, administrador del mercado municipal.